Navaja táctica 9 euros al ispes Unos 9 euros Me trae la otra punta Aquí está la otra punta Ahí Unos 10 euros al ispes Sí, por favor Unos 10 euros al cuidado de nuestros hijos durante dos años Demostrando en todo momento paciencia, comprensión, regato y dulzura La recomiendo vivamente ¿Sabe cantar? Perdón, señor Montañera, ¿qué tiene esa pregunta? Pues es muy difícil, quiero saber si esta buena mujer sabe cantar Quiero que mi hija cante por las noches las ganas más bonitas de nuestro hacerlo Soga Lo comprendo perfectamente, pero esto no es una prueba de canto 20 días El excelente historial de la candidata Le propongo considerar antes otros aspectos Lo en es una prueba de canto